Con dos conciertos, las solistas Susana Rangel, Beatriz Méndez, Giovanna Montaño, Sofía Ayala y Teresa Morales interpretan piezas clásicas y obras de la música popular. Con el paso del tiempo, el papel de la mujer en la música se ha fortalecido día a día. Es debido a esto el homenaje al mes de la mujer boliviana. La Orquesta Sinfónica Boliviana se llevará a cabo del 25 al 26 de octubre. Bueno, lindísimo concierto de este miércoles y jueves con la Orquesta Sinfónica en el Centro Sinfónico homenajeando a las mujeres. Dos partes, una parte muy clásica donde tendrá las áreas más bonitas de ópera y una segunda parte más popular donde se cantará Ernesto Che Guevara y demás. Vamos al deporte, por favor.